No temáis, soy vuestra mamaita, ita, ita. Tengo la voz gruesa, es que estoy afónica. Vamos cabritillos, dejadme entrar. Aquí está ya. Mis recuerdos amontonados en mi cabeza, mi cabeza. Nada más las noches me levantan y no me dejan descansar. No consigo escapar de esta rutina de mierda. Mi cabeza se vuelve loca, loca y no piensa en nada más. En nada más. En nada más. En nada más. Más, más, más. Mentiras, falsedas y engaños. Es lo que siembras de verdad. Y todo esto tiene un precio tan caro que no se puede pagar. Y te has vendido. Y te has jodido. Quiero estar alejado de tu sombra. De tu sombra. No me cubra nunca más. No me cubra nunca más. No quiero que el dulce olor se cubra. Se cubra. No me cubra nunca más. 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 Loco, loco, loco Loco, 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 loco ¡Suscríbete! 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 Zimbaren bolan, zurekin hitzegiten, baina oran ezaztua zinaizu ezaguten Azbretu naizu bezalako jende buztiaz, baina nifadakin ordez Penetako laguna, nire alboan, beti rifarez Baina pixka taldez du honduko hitazitegiten, nire alboan, beti rifarez Españonex, disurango, den pora luces Ez, 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 ez Zimbaren bolan, zurekin hitzegiten, nire alboan, beti rifarez Zimbaren bolan, zurekin hitzegiten, nire alboan, beti rifarez Zimbaren bolan, zurekin hitzegiten, nire albantar suiz Voy a morir, yo decido, yo elijo, vas a morir Y no será tan fácil escapar Y no será tan fácil escapar Yo decido, yo elijo, hoy voy a morir Yo decido, yo elijo, vas a morir Siempre quiero lo mejor para mí Y nunca me verás perder ante ti Yo decido, yo elijo, hoy voy a morir Oh, oh, a morir Yo decido, yo elijo, hoy voy a morir Yo decido, yo elijo, hoy voy a morir Duden bestegun bat ikusteko aukeraizan dut orain di ¡Hemen naiz! Benetako gauza bat, argi nahi duturzi Dixilik ez ditzea, ez du pena merezi Tristea bezan herreala, batzuen jarrera Eta dirua rotzeko egon zerregiteta Gusti aukera, gusti aukeraizan dut orain di Gauza bat, argi nahi dut orain di Gauza bat, argi nahi dut orain di Agintari guztietzan apropoz egin nahi dut orain di Agintari guztietzan apropoz egin nahi dut orain di Ez eze ezeko, peraitei begira Berri zegin goti zute, barre hau begira Pujztia unu lada goen ventzatzen aztean Edo zeba jentei dute kontatzen dudanean Zeba patxota z friend Ordi boltaka Baina hauezen datzeko leroa pera Lbakundu uzta, kutxatuz, aberazten nirene dezak Punta Zepeda Lotza, egia, birua crentu dizkiona Ida visita Ida visita Ida visita Ida visita Eta botazo labez de hoy, gertatzen zaiguna Injustizia kagintzen duen mundotan, gezurrakegi bihurtzeko, gaidiren entzadu Injustizia kagintzen duen mundotan, gezurrakegi bihurtzeko, gaidiren entzadu Zuetako gorteko, iregorotoa Zuetako gorteko, iregorotoa Zuetako, iregorotoa Gorteko gorteko, iregorotoa Gorteko gorteko, iregorotoa Gorteko gorteko, iregorotoa Unika bihurtzeko Informazio posintua, sabatzeada en burua Gomeniza llena sa luz Bakonkaren modula Gira kie do telepiztán Gizurraka alde kutik zan Ea kiena norrio ea Perteta o netran Gensor Gobundi, yaka bihurtzeko Hasta dudako es al diez, posta sedituz de iratia Errealidad dataceto, hauek dira estrategia Dabaizetara zabalduz, informazioz ikina Dabona kontraza exalda, suben egin gizuna Botoedaran jornaló, montu hauetaz Barrea eran intentidades, suben promesan Mundu contigoak, entira el reala Nailako duk eitzatzen bera, angitza garbizan Erabartu txatu eta dauntago polgunia Dazkideratu egin aira egiten duztia Entera ierzortzen dira da soberdia Buen gaine atleto, beintza berriz, portia Erabartu txatu eta dauntago polgunia Dazkideratu egin aigaitu ez guztia Bera ierzortzen dira da soberdia Buen gaine atleto, beintza berriz, portia No me gustas baby, no me gustas tú No me gustas nena, no quiero hacerte a montón Quarticero iba aia surrenderedo G Cayo es lekaro preparen Buen gaine atleto, buen gaine atleto Beraadi guzti eta ji Toda la gente llena, llena el gol Y aunque me borracho y todo me da igual Toda la gente llena, llena el gol Queda el gol, queda el gol, queda el gol Queda estar en la calle y te dejo pasar Y como el malo te pongo, voy a vomitar Es que eres una gorra, es que eres una perra Es que eres una gorra, es que eres una perra Y aunque me borracho y todo me da igual Toda la gente llena, llena el gol Y aunque me borracho y todo me da igual Toda la gente llena, llena el gol Queda el gol, queda el gol, queda el gol Y aunque me borracho y todo me da igual No te gustes baby, no te gustas tú No te gustes nena, no quiero ser como yo Y aunque me borracho y todo me da igual Toda la gente llena, llena el gol Y aunque me borracho y todo me da igual Toda la gente llena, queda el gol, queda el gol, queda el gol Queda el gol, queda el gol Queda el gol, queda el gol, queda el gol Queda el gol, queda el gol, queda el gol Queda el gol, queda el gol Queda el gol, queda el gol Queda el gol, queda el gol, queda el gol 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 Pontoan dauden engatik, esbalik, esguen aurkidu go Kauza oberik, bantxukenirik ez dago Gure egintzetan, minek izbe azdua du, gure aztean Eta girokat, ez dudala izango bendurrik Ausi nistu bitartean, bitartean Eta girokat, ez dudala izango bendurrik Ausi nistu bitartean Eta girokat, ez dudala izango bendurrik Ausi nistu bitartean, bitartean Eta girokat, ez dudala izango bendurrik Ausi nistu bitartean Bakontzari emango dion, ere ziduena Batu dionena, babeste txarrena Eta ikasero, kauza guztiak nola banatu Nori emanetan, nori ezartu Eta ikasero, kauza guztiak nola banatu Nori emanetan, nori ezartu Eta girokat